Siempre es mucho tiempo. José Lindavis vuelve a Nueva York luego de un terrible suceso familiar, después de cinco años de haberse ido sin despedirse de su mejor amigo de la infancia, Hacke Honson. Ahora debe de comenzar la secundaria sin amigos, con el alma destrozada, su hogar roto y con sus inseguros sueños de convertirse en una escritora reconocida. Sin esperanzas, se aferra a Hacke, quien le ofrece su amistad de nuevo. Pero ella no se imaginó algo. Se ha enamorado de su mejor amigo y lo más sorprendente, él se ha enamorado de ella. Sin embargo, Hacke también tiene sus propios sueños y el futuro amenaza con destruir lo hermoso del presente. ¿Su amor podrá atravesar la incertidumbre del mañana? La ternura del primer amor, la importancia de la amistad, el perdón y los sueños, se entrelazan en esta conmovedora historia. Libros gratis para ti. Suscríbete, al igual que este libro. Es totalmente gratis.